Estas jornadas son las quintas jornadas de Historia y la Educación Argentina y Reciente que venimos organizando desde el Centro de Estudios e Investigaciones en Historia y la Educación Reciente que está radicado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Luis y como es un evento nacional y el centro tiene en su espíritu fundacional y los miembros que integran el centro de distintas universidades del país el evento siempre se va trasladando a distintos puntos y hoy nos tocó, este año nos toca la Universidad Nacional de Río Cuarto ser sede de este evento, lo cual estamos muy contentos por la convocatoria que hemos tenido no solamente de la universidad, de la facultad, de los dos departamentos de Historia y de Ciencias de la Educación y también desde la coordinación local por parte del doctor Eduardo Escudero así que bueno, la verdad que muy contenta de que hoy estemos celebrando la apertura de este evento que es tan esperado por la comunidad pedagógica Profesora, ¿de qué se va a tratar el reconocimiento que está previsto hacia el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad? Sí, estamos siempre en el marco de las jornadas, reconocemos a entidades no solamente universitarias sino también entidades por fuera de la universidad por eso también vamos a entregar una distinción a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Río Cuarto también, además del Observatorio de aquí de la Universidad es una distinción, bueno, por el trabajo que vienen llevando en pos de la memoria la verdad y la justicia que realmente es un enorme legado que queda para las jóvenes generaciones que es hacia donde nosotros apuntamos desde la enseñanza, desde la transmisión y bueno, también desde la investigación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!